Música Para hacer este hombre estilo mechas telefonianas, color fantasía Lo que voy a estar usando es este material Es un material de embalaje Lo venden en Walmart, lo venden en las tiendas como para cuando hacen mudanzas Es en donde envuelven muchas cosas para mandarlas por correo Es con lo que yo me acomodo Si ustedes se acomodan con el foil que le vienen diciendo el papel aluminio También está bien verdad, pero yo me acomodo con esto Vamos a necesitar nuestro bol de plástico Unas pinzitas, ya se me cayó una Una brochita de estas Voy a estar usando este polvo para hacer el bleach Unos guantes de plástico Van a necesitar tener peroxido del 20 y del 30 Pero como yo no tengo el 30 Primero voy a usar peroxido de 20 Y luego voy a mezclar 20 con 40 Para lograr algo parecido al 30 En este caso porque yo no tengo Ahorita les explico porque Como los vamos a estar utilizando Y al final vamos a estar usando Un color Este es el que me recomendaron Ahí en la tienda Sally El color que le gusto a mi modelo Este se llama Hot Pink Hot Pink Y por si ustedes gustan saber Esto a las 6 o las 8 semanas Se va deslavando Se va a ir haciendo mas clarito Pero es un color intenso Y es semi permanente De estos tintes Por lo menos en esa tienda No venden uno que sea permanente Así que a las 6 semanas 8 semanas Perdón Son 8 o 6 lavadas Ok Entonces en ese momento Habra que retocarlo un poquito O a lo mejor cambiar a otro color Verdad Ya lo que una quiera realmente Pues vamos a empezar con este proceso Yo trabajo a cálcula Mis divinas, mis divinos Este es mi favorito bleach Este que es de Paul Mitchell Y viene con una cucharita medidora Voy a estar poniendo Dos cucharitas medidoras Y vamos a poner Primero el peroxido de 20 Y yo allí le voy a calcularlo Para que la consistencia Sea como la de un yogurt Como la de un yogurt Este cremoso El peroxido que yo utilizo Es en formato de crema Para que no se escurra Siempre he trabajado el de crema Siempre se me ha hecho mas fácil De trabajar Bueno aqui voy a estar Dándole, dándole, dándole Mezclándolo muy bien Muy bien, muy bien Hasta que no queden grumos Y quede la consistencia Que yo estoy buscando Si yo pienso que le falta mas peroxido Le echo Si siento que le falta un poquito mas De bleach De polvo Aclarador Y el pongo Pero es asi como yo trabajo Hay personas que usan medidas Mas explícitas Pero ahi depende de ti De como A ti te hayan enseñado Como tu sepas Por ejemplo esta consistencia A mi me gusto Ven No se escurre Pero Ahi esta No se escurre Pero tampoco Esta dura 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 Esta es una consistencia De yogurt Para mi es perfecta Bueno Voy a dejar esto aqui Ya preparado Bueno el cabello Esta completamente seco Ya lo desenrede Y Ah tiene como dos dias Que se lo lavo Si ustedes pueden dejar pasar Un dia mas Sin lavarselo Esta bien Y bueno Voy a empezar a hacer Las particiones En este caso Voy a hacer Fijense Atras de la oreja De ella Voy a hacer Una partición Traigo esta faja Mis divinos Mis divinas Para Tolerar El estar parada Mucho tiempo Porque ya saben Tengo mi columna Lastimadilla Bueno Entonces aqui Vamos a separar Espero que se vean Mis divinas Mis divinos No tenemos Que nos ayude A acomodar Mejor La camara Pues hacemos Lo que podemos ¿Verdad? Y bueno Como ven Yo le hice Una división Aqui De la oreja Para acá Otra división Acá Y luego Como ella tiene Mucho cabello En abundancia Y es muy largo Le tuve que hacer Un partido A la mitad Aquí atrás Esto lo vamos A apartar Y voy a empezar A trabajar A trabajar Con este lado Vamos a empezar A dividir Se me olvido Decirles Y es bien importante Que tengan una esponja La esponja La esponja Nos va a servir Para hacer La técnica De degradado O hombre Como le dicen Esta Si encuentran Una mas grande Mucho mejor Tiene que ser Una esponja Mas o menos Suavecita Medio porosita Ven esta Y seca En este momento La voy a estar Utilizando seca Aquí yo tengo Una cinta Métrica Esto es Para darles El ejemplo De una guía Ella quiere Aproximadamente Diez pulgadas De lo que es Su cabello De largo Para que yo Le haga El hombre Entonces Yo voy a estar Calculando Que es mas O menos Por aquí En donde yo Le tengo que hacer La decoloración Entonces La voy a aplicar Ven que con esto Es muy fácil Aplicarla Bien abundante Chicas Chicos Para que esto Quede bien Recárgate Como ven Este material Me ayuda mucho Me facilita mucho El trabajo Porque ahí se queda El cabellito pegado Ven Ahí se queda El cabello pegado Ahora Con la esponja Con la esponja Voy a hacer La técnica De degradado A ver Que se este viendo Con la esponja Nada mas Voy a recorrer Así Un poquito Lo que hice ahí Y ahí está Mi degradado Ven Ok Vamos a seguir Haciendo la misma Historia Ahora con el Deje al lado Vamos a seguir Haciendo la misma ¡Gracias! 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 Bueno, acá atrás ya terminamos Así quedó Y ahora vamos a hacer los lados Vamos a bajar el cabello de este lado Y vamos a empezar a cortar Pasan unos besos Prácticamente pues vamos a estar haciendo lo mismo pero como ya es ya es lo de la parte de acá adelante también hay que tomar en cuenta que hay que hacerlo como un poquito más abajito porque ella lo tiene en forma redondo su cabello Bueno, al final les voy a estar enseñando los detalles Cuando la esponjita ya se ensucio mucho la enjuaras, la exprimes muy bien y con esa haces el trabajo de degradado ven, ahí se empieza a ver el trabajo de degradado Les olvidé comentarles que aquí es en donde ya le van a poner un poquito más de peroxido, en este caso del 40 un poquito más combinado con el 20 porque como aquí ya está trabajando la decoloración en estos lados queda menos entonces hay que ponerle peroxido más fuerte para que cuando quites todo el cabello lo enjuagues no quede empobrecidamente decolorado por la parte de enfrente o sea que nos vaya a quedar más claro atrás que enfrente por eso aquí estoy poniendo un poquito más de peroxido de volúmenes más fuertes en este caso ustedes usan el peroxido del 30 enfrente y del 20 atrás bueno como ven ya terminamos de aplicar el bleach en todo el cabello con esa técnica de degradado para formar las mechas californianas que les enseñe con una esponja ahora vamos a tener que estar revisando el cabello hasta que llegue al rubio que nosotros estamos buscando para poder aplicar el color de fantasía eso si va a consistir de cada persona como ella tiene un cabello virgen va a ser bastante más rápido y además estamos en un ambiente muy caluroso así que el calor va a actuar a nuestro favor pero por ejemplo si es una persona que ya tiene tinte es muy posible que les tengas que sacar el tinte va a ser un poquito más complicado o si lo tiene muy grueso o muy delgado el tiempo así no te lo puedo decir exactamente porque depende de tu cliente en el caso de mi modelo del día de hoy pues si voy a tener que checar a ver en cuanto tiempo se va decolorando su cabello una vez que ya le empiece a quitar los plásticos les enseño este como como se decoloró bueno mis divinas mis divinos llegó el momento de quitar ella alcanzó un rubio muy bonito y pues vamos a quitarlas estuvimos aproximadamente media hora esperando el proceso de coloración y ahorita voy a quitar esto y vamos a ir a lavarle el cabello y vamos a quitar esto como ven incluso ay dios mio como ven ahí se ve incluso ya el trabajo del hombre estas cosas son reciclables las podemos limpiar y volver a utilizar así miren los palpitos no porque es quiche entonces pues vamos a quitar ya esto y vamos a llevarla a lavar el cabello con shampoo con bastante shampoo con bastante shampoo ahorita regresamos vamos a lavarselo como ven así es como nos esta quedando agarro un rubio muy bonito y pues ahora voy a hacer las separaciones para ponerle el color rosado que ella quiere de fantasía realmente este tinte no necesita nada ni agregarle líquidos ni nada ni peróxido lo vamos a abrir de esta manera estoy usando este se chorreó un poquito y también lo voy a vaciar en el bol voy a poner una cantidad ahí en fin no la tengo que mezclar con nada y simplemente igual vamos a empezar a saturar el cabello en el color vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues ya terminamos de saturar de rosado todo el cabello y vamos a esperar a que actúe veinticinco o treinta minutos para lavárselo inmediatamente y luego les enseño los resultados finales este es el resultado final es el hombre quedó muy bonito mi niña es de cabello rizado y también lacio se le va a ver muy bonito espero les haya gustado y cualquier pregunta o duda me la puedan poner aquí abajo nos vemos en el próximo video y ya saben si gustan suscribirse y regalarme un dedito arriba además de compartir en sus redes sociales les estaré muy agradecida bye suscríbete y dale like suscríbete y dale like chau